Bienvenidos de vuelta. Gracias. Como les dije, ha venido el padre Martín Sánchez. Y estábamos preocupados... Bienvenido. Gracias Jaime, te agradezco por la invitación. Estábamos preocupados porque no llegabas. Como te decía, no he venido por la Costa Verde, por acaso. No has venido por la Costa Verde, porque yo dije, de repente se está demorando porque es una ruta un poco más lenta, ¿no? No, mi ruta es más directa. Más directa. Y tú generalmente usas la ruta de la Costa Verde. A mí me gusta usarla, porque no hay semáforos y vas frente al mar, hay una brisa, te relajas. Cuando puedo, la uso. En realidad, yo creo que cada uno usamos la ruta que más nos conviene para encontrar el camino que uno quiere llegar. ¿Y tú conduces el automóvil generalmente? No, no. Tengo chofer. Eso es muy conveniente. Sí, claro, porque yo trabajo hasta en el auto. ¿Qué haces en el auto? Bueno, tengo una laptop. ¿Y vas con la laptop en el auto? Sí, correcto. Tengo un laptop, también hago muchas llamadas telefónicas, varias citas. ¿Hablar por teléfono califica como trabajar, entonces? Bueno, en mi caso sí. Hay que ver lo mucho que yo trabajo, entonces. No paras tú, Martín, no paras, estás siempre inquieto y trabajando, ¿no? Gracias a Dios he descubierto en mi vida, Jaime, una vocación de trabajar mucho. Y eso es lo que mantiene, como tú me decías antes de comenzar, bastante joven. Es que tienes 39 y parece que tuvieras 19. Parece que estuvieras inaugurándote en la vida, hombre. No, yo... Te pareces un muchachín. Martín, tú cuando tenías esa edad, además, ¿querías ser militar por el amor de Dios? No, a esa edad ya... Ya habías salido de la escuela. Ya había salido de la escuela. Tres años, fuiste cadete. Correcto, tres años y medio y yo ingresé a la escuela militar de Chorrillos a los 16 años. Fui el más joven de mi promoción. Pero Martín, pues estabas tan confundido, estabas deprimido. ¿Por qué querías ser militar? No, al contrario, estaba muy convencido de lo que quería. ¿Y qué te disuadió de esa convicción? Yo terminé el colegio con un premio al mérito, un colegio nacional. ¿Qué colegio? Carlos Pareja Pasoldán, en el RIMAC. Y bueno, tuve dos alternativas que escoger. Quería ser o médico o militar. Mira tú, ¿y no pensabas ser cura en ese momento? Antes. ¿Antes? Claro. ¿Y habías tratado de entrar y no te dejaron? Exactamente. ¿A dónde trataste de entrar? A los 15 años, a una congregación X. No, X no. ¿Qué congregación? X, mi hijo. ¿X nomás? Sí, X nomás. No sería triple X. No. En este caso, solo X. Y bueno, este... Yo en esa época solo trataba de entrar a congregaciones triple X. En mi caso era una congregación muy seria. Esas películas porno que daban en el centro de Lima. Federico y yo trabajamos en la prensa. Salíamos tarde en la madrugada, padre. Y daban unas funciones en la colmena, en el girón de la Unión, en el cine. Y a todas esas congregaciones entrábamos. Y eso que yo he vivido en el RIMA he estado más cerca que tuve, pero no he ido. Pero no sucumbías a esas tentaciones incubas. Yo lo he canalizado honestamente con mucha energía. Postulé medicina, ingresé. Postulé a la escuela militar de chorrillos, también ingresé. Por Dios, entonces eres médico y militar. No, no, no. Lo que pasa es que me decidí primero para ser militar. Bueno, ahora soy médico de almas, ¿no? Cura de almas. Qué bonito eso que has dicho, médico de almas. ¿Y yo qué vendría a ser entonces? ¿Un envenenador de almas? ¿Un verdugo de almas? ¿Cómo quedo yo? Bueno, yo creo que todos podemos ser médicos, Jaime. Todos podemos ser médicos. Todos podemos, de verdad... Yo soy curandero, entonces. No hace falta ser cura. O enfermero. No hace falta ser cura para salvar a alguien, creo. Tú lo sabes. Yo creo eso. Y yo creo que los curas no siempre curan, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Pocos curas curan. Algunos curas no curan nada, sino que al contrario, hacen doler. Yo creo, y yo creo honestamente que el hecho de ser curas no nos vacuna. No. Para creernos indemnes ante nada. Es verdad. Ni mucho menos. A mí tú me caes bien, ¿eh? Y fíjate que eres cura, pero me caes bien. Te agradezco. Porque eres un cura relajado, moderno, que no se viste como cura, que se pelea con Cipriani. Ya me vas cayendo bien, Martín. Hacen falta que le gusta la tele, ¿no? Dicen que eres figurete y yo digo, ¿por qué? Él está vendiendo su mensaje y tiene que acercarse al público, ¿no? Yo tengo una misión muy concreta, Jaime, y... ¿Cuál es esa misión, Martín? Que el Perú la conoce y es el hogar de Cristo y son los niños de la calle y son los discapacitados mentales por quienes hacemos la cena próxima, que es mañana justamente. Ahora hablaremos de la cena, que es mañana, por supuesto. Que son los abuelitos abandonados, discapacitados. Que tú ayudas a toda esa gente, que es mucha gente. Entonces, yo no he asumido eso como un trabajo, ni tampoco tiene que ver con mi traje de cura. Tiene que ver, creo, con mi identidad de peruano, de ser humano y de sacerdote para los pobres. Me parece muy bien. Eso me ayuda mucho más. Me parece muy bien. Y volviendo al tema de lo que puede pasar cuando uno baja a la Costa Verde. ¿No te molesta que hablemos de esto? No, para nada. En agosto del año pasado... 4 de agosto. 4. Tú eres más memorioso que yo. Parece que sufriste ahí un desperfecto, ¿no? Mecánico. Porque, digo, de repente entró la policía y... ¿Y qué pasó exactamente? Porque yo he leído, pues, distintas versiones. La versión policial, parte policial, dice que... Dice de todo. Tú estabas con... Prefieres que no diga, ¿no? Sí, claro. Que tú estabas con un amigo y que estaban viendo el mar y mientras uno ve el mar a veces se pone sentimental y se estaban besando un poco. Que te digo, Martín, a mí esto no sabes cuántas veces me ha pasado. Y no solo viendo el mar. Así que yo no te voy a condenar ni jugar. Al contrario. Si esas cosas pasan, pero que somos humanos, por Dios, eso puede pasar. Yo creo que aquí hay dos temas, Jaime. Bueno, en tu caso yo respeto que te haya pasado. Y las veces que te haya pasado, ¿no? Sí. Pero creo que el problema es que en nuestro país... Lástima que... Bueno, que no nos conocían. Bueno, y que lo tuyo nunca se hizo público, además, ¿no? Y que no me intervino la policía. Yo tuve suerte. No has tenido tanta prensa como yo. Es verdad. Te faltó, ¿eh? Bueno, la prensa me la eché yo mismo con los libros que escribí, ¿no? Yo mismo. Pero a mí nunca me pasó eso. Sí, yo he tenido suerte que no me ha intervenido la policía. Bueno, como te decía... Debe ser muy desagradable. ¿Por qué se mete? Es tu vida privada, hombre, ¿no? Como te decía, Jaime, en nuestro país creo que hay dos situaciones que se dan. Personas que a lo mejor pueden tener legítimamente la costumbre de tener su opción de ir a la playa o ir donde quiera y estar con quien quiera. Que tú no condenas eso, ¿no? Para nada. Por eso digo legítimo. Ni siquiera si es una conducta homosexual. Para nada. Por eso digo que es legítimo. Claro. Y por lo mismo creo que tienen derecho a su intimidad, a su remuneración, a su dignidad. En mi caso, gracias a Dios, esto se prestó además para unas denuncias concretas ante el Ministerio Público y que se dio el archivo definitivo. Esto está archivado. Está archivado y además en el archivo definitivo dice claramente la fiscal del tema que en principio bien denunciado al adjunto que estaba y al chofer por desacato a la autoridad y más bien la fiscal pone que hubo realmente una alteración de la autoridad. Tú cuéntanos qué es lo que pasó. Ya estarás también aburrido de hablar del tema. Pero que eran tres personas en el auto. Claro, éramos cuatro personas. ¿Eran cuatro? Claro, éramos cuatro personas. El adjunto, el chofer... El adjunto, el chofer y un efectivo de seguridad de la policía. Los cuatro en el interior del vehículo. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué estaban haciendo ahí los cuatro? Si me permite, Jaime, honestamente no creo que sea muy... Muy este... Adecuado. Adecuado el seguir con el tema porque... No, no, yo te pregunto con todo respeto y si te incomoda cambiamos de tema. No, no, no me incomoda. Lo que pasa es que eso es raro que haya a esa hora de la noche en esa playa, Barranquito, en la Costa Verde. Tú sabes que ahí la gente no va a leer el Quijote. Ni a jugar monopólito. Generalmente van a divertirse. Sanamente. Yo honestamente lo hago, Jaime, por la cantidad de gente que ayuda al hogar de Cristo y le parece mucho desagrado que se trate de este tema cada rato con un morbo un poco exagerado, ¿no? ¿Te parece que estoy siendo yo exagerado? No, 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 para nada. Yo te respeto mucho. No, te agradezco. Y te agradezco que lo toques porque creo que es una buena ventana abierta hacia el país para decir que, gracias a Dios, insisto, este tema ha sido archivado definitivamente. Pero tú sabes que aunque lo hayan archivado, que es una formalidad legal, tú sabes, yo te hablo con cariño, si vamos a ser amigos nos tenemos que decir la verdad, que mucha gente no cree tu versión. Tu versión es, bueno, tuvimos un, se nos bajó la llanta y tal, ¿no? Un desperfecto mecánico. Pero luego está la versión de la policía que dice que estaban ahí pasándola bien. Entonces alguna gente piensa que tú no has contado toda la verdad. Por razones que sería comprensible, pues Martín, ¿no? Pero tú entiendes que hay un poco de incredulidad de la gente, ¿no? Lo que yo entiendo, Jaime, con más claridad, es que hay gente que no entiende y es que hay otra gente que les ayudan a no entender. ¿Qué es lo que no entendemos y deberíamos entender? La verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es que no hubo ningún tipo de escándalo público, que las lunas polarizadas del auto absolutamente no se ven, para nada se hubiera pasado algo. O sea que un policía no podría ver de afuera lo que estaba pasando. Salvo que sea, no sé, el hombre biónico, ¿no? Y por otro lado, si me permites, es que además hay un tema muy concreto. Nosotros pedimos a los policías que nos lleven a la comisaría y nos hicieron esperar media hora hasta que llegue toda la prensa. Eso está en la fiscalía. O sea, ¿tú crees que la policía actuó de una manera tramposa? Absolutamente. Pero, ¿por qué dos policías de servicio en la Costa Verde podrían tener esa intención malévola de dañar tu imagen? ¿Por qué? Habría que preguntárselo a quienes los mandaron, ¿no? ¿Quién crees tú que los mandó? No, la verdad que yo he pedido en la fiscalía que el proceso siga. Pero, ¿tú tienes enemigos de ese calibre que pueden ordenarle a dos policías que vayan a atenderte una celada? Bueno, eso es público, ¿no? ¿Quién sería ese enemigo? ¿Quién? Honestamente, creo que no estoy en la condición yo de tildar personas o autoridades. Yo creo, más bien, Jaime, que creo que mi misión se ha hecho tan pública que el hogar de Cristo merece más que ataques, respaldo. Pero nadie está atacando al hogar de Cristo. No, no, no me refiero por ti. Me refiero a la gente que nos ha hecho daño. Pero hay que distinguir lo que es el hogar de Cristo, donde tú haces un trabajo admirable de lo que puede ser un pequeño resbalón en tu vida. Tú sabes bien que no todos los curas... No, pero esto no fue un resbalón. Para lo que hicieron fue una embarrada. Perdóname, o sea, lo que hicieron fue una celada realmente asquerosa, burda, un circo público que yo no voy a aceptar jamás. Solo te pido entonces, si esa es tu versión, que fue una trampa, una emboscada que te tendieron, que tú no hiciste nada indebido, aunque para mí eso no hubiera sido nada indebido, pero ¿quién mandó a esta gente? ¿Quién fue el que urdió esta patraña contra ti? Porque en aquel momento el presidente era Toledo, ¿verdad? Sí, claro. Y tú eras amiguísimo de Toledo y de Leán. Para mi gusto, demasiado amigo. Para mi gusto, demasiado amigo. Bueno, se ha hecho público así, ¿no? O sea, más que... Bueno, pero yo recuerdo que en la segunda vuelta, cuando el señor Toledo se negaba a reconocer a su hija, su hija, tú desayunabas con él, pero como grandes amigos. Que digo yo, tú como cura podrías haber dicho un momentito, señor, esta no es una conducta adecuada. Yo creo que estás un poco equivocado en tus fechas. Sí. Claro, porque si tú te acuerdas bien lo que se difundió, el desayuno famoso fue más que nada en el momento de la elección, en la segunda vuelta. Eso es lo que yo dije. Pero no en el momento que había el problema de su hija, ¿no? Pero perdóname, ahí estás equivocado tú, ¿ah? Porque yo revelé aquí el caso Saray antes de la primera vuelta del 2001. Antes de la primera vuelta. Fue en abril, acá lo revelamos en febrero o marzo. De modo que en la segunda vuelta, cuando tú estabas departiendo tan cordialmente con tu amiguísimo Toledo, todo el país sabía ya lo que era una verdad incontestable. Que él no tenía la mínima decencia de reconocer a su hija, a quien tardó en reconocer no sé cuánto tiempo, solo para luego no verla más. Bueno, en ese caso... O sea, que no estoy equivocado con las fechas. Creo que ahí a ti no te cierran las fechas. Está bien. Pero lo que yo te diría, Jaime, ¿quién puede juzgar a las personas con lo que le pueda pasar en la vida? Tú me acabas de decir que pudo haber sido un resbalón del Costa Verde, por ejemplo. Sí, y si fue, yo lo celebro y lo aplaudo y te pido que la próxima vez me invites. Que yo te animo la cosa no sabes cómo. Te aseguro que cogería otra playa en todo caso. Pero te digo la verdad, uno no cae en la cuenta mucho de los problemas que uno puede tener en su intimidad familiar. Y para mí es un gran desagrado que se ventilen esas cosas. Hombre, Martín, pero el desagrado fue que la señora, la mamá de Sarai, venía 13 años pidiéndole a este hombre que reconociera a la hija. Por supuesto que es un gran desagrado, pero por eso mismo, en ese momento, un hombre de bien reconoce a su hija y él no lo hizo. Y él no lo hizo y tú no le dijiste, señor, esto es una vergüenza para el país, sino que estabas ahí comiendo medialunas, croissants y cachitos con él. No, 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 fue un desayuno austero. Fue un desayuno muy austero, fue en el hogar de Cristo, fue público. Creo que hay otras personas que han desayunado más con él que han tenido oportunidad de decírselo a él. En todo caso, mi punto era, porque yo quiero ser tu amigo, no quisiera que nos peleamos esta noche. Yo no iría a pelear tampoco. Ni yo, pero mi punto era, si esto ocurrió en agosto del 2005 y el presidente y su mujer, la primera dama, Melián Carp, eran grandes amigos tuyos, ¿por qué el gobierno te iba a mandar a la policía contra ti? Y solo el gobierno puede mandar a la policía, porque no creo que Cipriani, que te detesta, incluso más que a mí, pueda mandar a la policía. Él no tiene injerencia sobre la policía. Bueno, en este caso, como te digo, Jaime, yo insisto, tanto en el tema de la playa, como en el tema del presidente Toledo, como en el tema de quién envió a los policías o a la prensa, yo miro un poco más arriba, de verdad. Creo que mi vocación es trascender sobre las miserias humanas que me han tocado vivir y que las he aceptado y que gracias a Dios las he superado airadamente y con mucha dignidad. Y creo que ha sido un boomerang para que mucha gente empiece a creer en nosotros. Yo, por otra parte, y ahora si vamos a la publicidad, espero que te vayas súper bien en el lugar de Cristo, de veras. Haya pasado lo que haya pasado en agosto del año pasado en la costa, da igual, a mí eso me parece que da igual. Que para nada ponen entre dicho tus calidades morales de cura que sirve al pueblo, a la gente más desamparada, para nada, en serio. Ahora, si yo creo que se te bajó la llanta y tuviste un desperfecto mecánico, ¿tú me lo estás preguntando, Martín? No. No me lo preguntes mejor, porque no te va a gustar mi respuesta. Es que a algunos se les baja la llanta y al otro se les baja otras cosas. Algunos pierden aire de otra manera. Por eso, yo preferiría no... No hablar de eso. No, no, más que no hablar. Por favor, no vengas a hablar acá de que yo estoy perdiendo aire, Martín. La verdad, yo tengo un inmenso respeto por la gente que admira el hogar de Cristo, que me acompaña en el diario Caminar de nuestro trabajo, y que cree que nuestra posición tiene que ser una posición muy seria frente a estas cosas burdas que sucedieron. Somos públicos y estamos expuestos, lo tengo claro. Sí, claro, fue una cosa policial, ¿no? Sí, correcto. Bueno, vamos a la publicidad. Antes te quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento de tu vida has besado a un hombre antes de ser cura, o después, o durante? ¿Alguna vez has besado a un hombre? Sí, a mi padre. Y con mucho cariño. ¿Alguna vez has besado a un hombre de una manera, claro, quiero decir, de una manera expresando un afecto distinto? Yo entiendo la expresión de tus sentimientos. El sentido de la pregunta. No, la expresión de tus sentimientos yo la entiendo. No he vivido lo mismo que tú, ¿no? Pero me siento feliz. ¿Te gustaría? No, para nada. Yo creo que he sido muy feliz cuando tuve las enamoradas que tuve y la novia que tuve antes de graduarme de ser militar y hasta que salí para ir al seminario. ¿Y esa novia es ahora tu amiga? ¿Tienen una relación de amistad? No solamente eso. Yo la casé y bauticé a su hijo. Hombre, pero qué dolor habrá sentido. No, yo diría más bien, creo que es una madurez humana, Jaime. Es bonito que lo veas así. Yo soy un mal perdedor y un hombre rencoroso. No, para nada. ¿Cómo se llama ella? Es un hombre de pilas, simplemente. Sara. Sara. ¿Y fue una relación que duró mucho? Sí, los últimos años de cadete. Tú la quieres todavía, me parece, Padre Martín. Ha relampagueado un brillo en tus ojos. Bueno, yo creo que cuando uno ama intensamente o amó intensamente, imposible no guardar un grato recuerdo. Seguro, seguro. Bueno, ya pasó lo peor. Ya pasamos por la Costa Verde. Ya pasamos. Ya está. Ahora estamos ya subiendo la subida de Armendariz. Ya quedó atrás todo ese incidente. El hogar de Cristo está subiendo. Pues vamos a hablar en un momento de lo que vienes anunciando para mañana, lunes. Gracias por estar aquí, Martín. Regresamos enseguida con el Padre Martín. Gracias. Seguimos conversando con el Padre Martín Sánchez del lugar de Cristo. Después viene su versión humorística. El Padre Maritín que interpreta a Carlos Álvaro. Y después hay muchas cosas más. Viene Melania Urbina. ¿Te molesta lo del Padre Maritín, la imitación que hace de ti, Carlos? Para nada, porque incluso yo he compartido con Carlos... Son amigos, ¿no? Somos amigos de varios años. De varios años y siempre he visto con mucha calidad su trabajo, ¿no? ¿Pero no te molesta que te mariconee un poquito? No, no mariconee un poquito, mariconee un montón. Por eso. Lo que pasa es que... Más que a mí, ¿eh? Imagínate. Eso ya es un montón. Eso es mucho decir, ¿no? ¿Y te molesta? No, este, yo creo que... Un poco te molestará, ¿no? Lo que te dije hace un momento. Cuando somos públicos y alguien te toma para ser tú el personaje, yo creo que uno debe, en todo caso, yo lo he asumido, qué sé yo, como un honor para que el hogar de Cristo sea más conocido, ¿no? Y de hecho, lo que está haciendo Carlos Álvarez ahora, en este momento, por ejemplo, es de mucha calidad. Su trampolín latino lo está dedicando al hogar de Cristo. Ah, qué bueno. Lo cual, yo creo que la correa sirvió para mis hijos, para mis pobres. Sí, pero tú alguna vez te molestaste con él, lo llamaste, le dijiste, oye, Carlitos, ¿ya no te pases? Sí, una vez hablé con él... Y lo cuadraste, ¿no? Claro, fue una cuadrada amistosa. Él me entendió, tanto así que él me llamó, conversamos, y ya bajó un poco el tinte. Y lo que está diciendo más bien últimamente es que va a hablar del padre Maritín, pero con obras sociales. Oh. O sea, el padre Maritín que hace obras sociales. Claro. Si le cambian Maritín, mejor, le digo yo, ¿no? No, pero es el padre Maritín. Y a ti en la calle la gente, ¿cómo te saluda? ¿Como Martín o padre Maritín a veces? O a veces me dicen horror también. ¿Por qué horror? Es la palabra clave de Carlos, ¿no? ¿Y cómo reaccionas tú? Me río y lo saludo, pero la gente, fíjate, lo hace con cariño. Sí, siempre con cariño. Lo hace con cariño porque descubren que soy un sacerdote joven y además que sigo en mi salsa, ¿no? Que es el hogar de Cristo. Hombre, hay que saber reírse de uno mismo, ¿no? Absolutamente. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Qué bueno. Sí, sí. ¿Fuiste a la boda de Gisela anoche, no? No, no, no. ¿Por qué? Porque no me invitó. Pero sí, yo creo que son muy amigos, ¿no? Somos amigos, somos amigos. Supongo que no habrá podido. Fue una cosa muy chiquita también, ¿eh? Ah, ya. Muy íntima. Pero se te echó de menos. Gracias. Yo por lo menos te extrañé. Somos muy amigos y Gisela ha sido madrina de un niño del hogar. Claro, claro. Ella es muy generosa siempre y fue una fiesta preciosa. Bueno, supongo que a partir de nuestra entrevista tú serás padrino de un niño también. ¡Oh! Mínimo. ¿No es cierto? ¿Te parece, no? Claro. Pero yo ya tengo dos niñas en mi casa, Martín. Yo tengo 1.500. ¿1.500? Sí. Como Alan, casi. Más que Alan. Por Dios. ¿Te pareció bien lo que hizo Alan? Bueno, fue caballero, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer. Fue caballero y creo que además reaccionó de inmediato. De inmediato. Sí, yo creo que fue de gran calidad humana y que el país ha ponderado muy bien. Muy bien, la gente lo ha apoyado y lo que hizo Pilar sobre todo, ¿no? Una gran dama. Una gran dama. Una gran dama, realmente. Sí. Ojalá. Además, con el tipo de trabajo que hace, se nota que no lo hace de mera finta, ¿no? No. Se nota que es natural. Y se nota una diferencia abismal con la otra señora, Eliane Karp, que yo sé que es tu amiga, pero para mí hay una diferencia enorme. Cada uno es como es, ¿no? Yo creo que hay que saber, querer y respetar a las personas como son. Sí, pues. Tú la quieres a Eliane, ¿no? Sí, claro. Claro. La quieres mucho, ¿no? Por supuesto que sí. Sí. Hemos sido grandes amigos. Sí. Sin haber habido ningún tipo de influencias mayores. Claro. Porque creo que además fueron grandes amigos porque en el momento de mis mayores dificultades se mantuvieron neutrales, ¿no? Ellos eran muy amigos tuyos porque tú los ayudaste tanto cuando estaban ahí tambaleando con el caso de Saray y a ellos te querían para siempre. Pues imagínate. Bueno, yo creo que ahí la amistad se dio más cuando se pudo conversar del tema. Tú le diste ahí una bendición. Ellos estaban muy atormentados. Para que puedan proceder a hacer el bien, ¿no? Y creo que hicieron el bien. Lástima que no procedieron. Tú crees, ¿no? No la vieron nunca más a la chica, imagínate. Es una vergüenza, ¿no? Yo creo que es difícil siempre, supongo, ¿no? Curar heridas de muchos años. No es tan difícil, hombre. Ahora en esta época hay celulares y todo. Se puede llamar y dejarle un regalito, ¿no? Pero la señora Elian, pues que es tu amiga, pero ella era una cosa ponzoñosa contra el reconocimiento de Elian, de Saray. Terrible. Pero yo simplemente estoy acá sembrando cizaña. Perdóname. No, para nada. Yo creo que tú haces bien tu trabajo, Jaime. Y bueno, en mi caso, siendo un sacerdote... Tú tienes que, claro. No, no. Además que no siempre se conoce lo que uno puede hacer o decir en la intimidad espiritual, ¿no? O sea, yo creo que son temas que no se ventilan tan fácilmente con la prensa, sino que creo que uno tiene que mantener siempre el sigilo, la cordialidad con las personas a quienes les has prometido silencio, ¿no? Sí, comprendo, comprendo. ¿Y tú has leído algún libro mío? Ninguno, qué pena. ¿Te gustaría? Por supuesto. ¿Tienes una curiosidad literaria? Yo leo mucho. Pero ningún libro mío. No del estilo de tus libros, pero... ¿Cuál es el estilo de mis libros? Son bastantes, este... flexibles. Me gusta ese adjetivo. Flexibles. ¿Bastante open mind? Sí. ¿No? Sí. Todavía no he llegado a ese tipo de lecturas, pero... Pero no todos, no todos. Hay algunos que son un poco más... circunspectos. ¿Cómo para ti? ¿Te gustaría que te hiciera llegar un libro mío? Por favor, y con tu dedicatoria. ¿Para ti solo o para el adjunto, el chofer también? Yo creo... Yo creo que me va a ser... Es una humorada. Está bien. Por favor, Martín. Estamos entre amigos, ¿no? No, y saliendo te presento el chofer para que lo conozcas. Regresamos con el padre Martín después de la cosa. Bueno, seguimos conversando con el padre Martín Sánchez. ¿Por qué has traído una botella de pisco, Martín? No es para ir a Costa Verde, ¿ah? Este pisco, Jaime... Bueno, el hogar de Cristo tiene una bondad. Nosotros creo que por el gran amor que tenemos a nuestros pobres, la creatividad no nos falta. Por eso tenemos el panetón del amor que es tan conocido, que es muy delicioso. Que lo venden. Que lo vendemos a nivel nacional ya. Y bueno, este año estamos sacando, justamente en conmemoración de la cena de pan y vino 2006, que es mañana, lanzando el pisco del hogar de Cristo. ¡Qué bueno! Este es el gran pisco, y además tiene la fecha de mañana. Cena, pan y vino. ¿Y dónde se va a vender ese pisco? ¿En la cena de mañana? Esto va a ser exclusivo para la cena de mañana. ¿Cuánto cuesta la botella? 10 dólares. Es un buen precio. Es un buen precio. ¿Tú lo has probado? Es un pisco de calidad. Buen pisco. Buen pisco. Es un buen pisco. ¿Te gusta el pisco? Es un pisco quebranta. Me encanta. Como buen peruano. Sí, sí. Y ese, por si acaso, son numerados. Oh. Es una cosecha y producción única de mil piscos. ¿Esa es 001? Es 0001 y este es para ti. Por si acaso. Hombre, muchas gracias. Primera. Muchas gracias. Pero qué honor, hombre, qué honor. Pero no te quedes con el pisco porque lo que pasa es que como mañana es la cena, te he traído la tarjeta también por si acaso. Oh. ¿Pero te tengo que pagar por esto? No, no, no. Por la tarjeta sí. ¿La tarjeta sí? ¿Cuánto cuesta la invitación? 100 dólares. Hombre, mejor te pago por el pisco. 100 dólares cuesta esa tarjeta. Si te das cuenta, Jaime, también. Pero ¿qué trae adentro? ¿Qué trae adentro? Además de la invitación, esta tarjeta, si tú le des la numeración. Sí, 0000. No tiene numeración. No tiene. Yo la separé para que en algún momento que yo tenga, para mí, la principal entrevista que anuncia la cena de pan y vino, se la dedique a esa persona. Y Dios ha permitido que seas tú, quien sea la persona que nos conceda una entrevista muy especial. De verdad te agradezco. Pero yo no puedo ir mañana porque me voy por la mañana fuera del Perú. Pero igual das tu donación, por no hay problema. ¿Y la donación cómo se... a quién se la doy? Ahí están los teléfonos. Lo más importante, Jaime, es... Pero te la doy a ti, si quieres, directamente. Me parece muy bien. ¿Y cuánto es la donación? ¿100 dólares? 100 dólares. Por persona... No se puede hacer un descuento. No. No se puede. Los pobres no esperan descuentos. Comprendo. Mira, y este año, Jaime, si me permites, están la generosidad de Eva y John y Jean-Pierre Mañet con la gran banda. Oh, qué bueno. Que van a hacer el concierto esa noche. ¿Van a tocar? Mañana. Porque a ti te encanta la música. Me encanta la música. Yo recuerdo que tú un jueves santo hiciste una peña. Que Cipriani salió a echar incendios contra ti. Pero es muy bueno eso. Hay que ponerle música al fervor religioso. Bueno, yo creo que a todos los que somos fervientemente patrióticos y peruanos nos gusta la música nacional. Y bueno, volviendo a lo de mañana, también tú vas a tener unas muestras de circo. ¿Por qué? De Logar de Cristo. Ah, van a ser así números de circo. Los niños de Logar de Cristo están organizando un circo, que vamos a hacer un circo itinerante, que lo vamos a mostrar a nivel nacional. Qué bonito eso. Y mañana se da una muestra de esto. Fantástico. Hay una muestra pequeñísima de teatro y también en danzas típicas. ¿Dónde es todo esto? En la sede de San Miguel. En la sede. En Logar de Cristo en San Miguel. Y entonces, ¿tú estás invitando a que vaya gente y compran la entrada ahí mismo? Por supuesto. Pagan 100 dólares y entran. Claro, y además, si me permite dar dos teléfonos para que la gente pueda llamar. Hombre, pero con mucho gusto, dilo. Por favor, Martín. El 337-5340. 337-5340. El 337-5197. 337-5197. Correcto. 337-5197. Y entonces llaman ahí para darte las donaciones. Sí, correcto. Y tenemos entendido que mañana también hay varias empresas, porque nosotros estamos colocando mesas corporativas. Claro. Ya hemos pasado la meta de todos los años, que son mil asistentes, pero queremos que vaya más gente todavía. Está bueno eso, ¿no? Sí. Porque mil por cien es un millón, ¿no? Cien mil dólares. Oh, nunca he sabido yo multiplicar. Bueno. Mil por cien es cien mil, pues claro. Pero creo que a la gente... Cien mil dólares es lo que aspiran a recaudar. Más, en realidad. Porque la meta es construir la tercera casa para niños con discapacidad mental y en total abandono. Pero entonces, ¿cuánto aspiras tú a recaudar mañana? 300 mil. O sea, tendrían que ir tres mil personas. Tendrían que ir tres mil. ¿Ya tienes mil seguras? Más de mil. Más de mil quinientos. Ojalá, hombre. Ojalá. No, yo creo que... Yo te voy a acompañar. Esperando eso. Esperamos tu presencia. Espiritualmente. No, no. Yo me tengo que ir. Pero espiritualmente te acompaño. Bueno, y además... Si tengo espíritu. Y además que exhortes a la gente que pueda ir. Hombre, cómo es bueno. Que Jaime Bale invite yo creo que es bastante bueno. ¿Te parece? Yo creo que sí. Pues yo invito a que la gente vaya al hogar de Cristo mañana, ¿no? Por supuesto. Ojalá que compren muchas entradas. Pero dime una cosa. Tú pagas cien dólares y eso te da derecho a comer o algo. A todo. La cena, si lees bien, es la cena de pan y vino. Ah, ya. Porque si no, es un poco seca la cosa, ¿no? A cambio de los cien dólares, ¿qué das tú? El número musical, la magia, el circo, el teatro, la danza. Todo. Y la comida, ¿cómo venimos? Es cena de pan y vino. O sea, hay... ¿Pan y vino nada más vas a sentir? Ahora, son panes exclusivos que son las panaderías más finas de Lima. Pero solo pan. No hay mantequilla, queso, unas fiambres, salames o algo. Hay embutidos, hay quesos, hay fruta. Es bastante divertido. Pero entonces yo invito a la gente a que vaya mañana, pero antes coman. Claro, claro. Mejor, ¿no? ¿Sabes cuál es el...? Oye, ¿quién va a querer pagar cien dólares para que te den unos panes? Porque además, Jaime, el sentido de la cena de pan y vino no es ir a comer, sino ir a ayudar para que los niños coman. Es correcto. Creo que eso es más importante. Eso es lindo. Pero igual la gente pues tiene hambre, tú sabes. Que tomes un lochecito antes. ¿A qué hora es la cena? A las ocho. A las ocho de la noche. Ok. Un pueblo puede comer antes o después, ¿no? Porque esto terminará a las diez más o menos. Sí, diez o once, no más, ¿no? No, entonces hay que comer antes, ¿no? Y el vino se sirve abundantemente. Sí, o sea, lo que... Pero es pisco, ¿o es vino lo que sirve? Lo que la gente se... No, es pan y vino como embutidos, quesos, y se va a ofrecer, se va a lanzar el pisco al Hogar de Criso, ¿no? Magnífico. Esa es la idea. Que eso es otra contribución, diez dólares por... Aparte, y la idea también es que al agotar toda la producción conmemorativa de la cena de pan y vino, hagamos una nueva producción para que los empresarios lo compren como regalo de Navidad. Ok. Ese es el deseo. Ok. ¿Yo te puedo pagar los cien dólares con libros? Pero no sé si a mis niños les van a gustar tus libros. No, no. Yo creo que yo voy a preferir estudiar. Tiene que ser en efectivo. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Además, a un niño especial, ¿qué le puede decir mucho tu libro? Yo creo que le va a decir mucho más tu generosidad. Es verdad. Sí. Pero no existe esa generosidad, es utópica. Yo no soy un hombre generoso, soy un hombre mexiquino. Soy conocido por tacaños, Martín. Jaime, si tú no fueras generoso no me hubieras invitado. No, no. Y eso dice mucho de ti, de verdad. ¿Tú crees? Sí. Porque yo también de ahora estoy con la gringa Inga, tú sabes que no me alcanza más. Pero bueno, te agradezco mucho. No, a ti, a ti de verdad, a ti y a Jimena por ser tan finos de esta edica esa. Te deseo mucha suerte mañana, hombre. Bueno y... La gente va a estar cagándose de hambre mal. Pero van a ser muy felices. Yo sé. ¿Ah? Yo sé. Pan y vino. Pan y vino y mira, creo que somos la... Mi consejo es que le pongas por lo menos al pan, pone un huevo frito o algo. Pero van a ver, te digo, buenos quesos, buenos embutidos. Ok. Y sobre todo, como te digo, creo que somos la única institución que está acogiendo a niños discapacitados mentales en total abandono. Son autistas, niños de retardo mental. Fuera de bromas, es un gran trabajo el que tú haces. Te agradezco. Porque hay muchos curas que predican y parlotean, pero no hacen trabajo verdadero a favor de los pobres. Muchos. Están ahí hablando desde el púlpito. Pero hay que ayudar a la gente pobre. ¿Qué es lo que tú sabes hacer bien, Martín? Lo que yo creo desde mi fe, Jaime, es que a mí lo que Dios me va a pedir cuentas no es de cuánto he hablado, sino de cuánto he ayudado. Comprendo. Y eso lo tengo claro. Esta es mi última pregunta. Si mañana, contra todo pronóstico, se aparece en el hogar de Cristo, sede de San Miguel, a 5 para las 8, Cipriani, y quiere apoquinar los 100 dólares. Lo invitaría a la mesa de honor. ¿A la mesa de honor? Por supuesto. ¿Y qué le serviría? Vino y el mejor vino. Pero nada de pan. No, también su pancito. Poco. Yo creo que sería un gran honor que vaya, de verdad. O un gran horror. No, honor. ¡Horror! ¡Horror! No me mientas. No, no lo puedo hacer mirar indiferencia. ¿Qué sientes tú por Cipriani? Y ahora sí esta es la última pregunta. Yo creo que respeto a su autoridad. Y creo que ante el país cada uno es como es y cada uno hace su propio trabajo. Mientras a mí me deje trabajar en lo mío, yo soy feliz. Pues te agradezco mucho por haber venido. Y ojalá hubiera más curas en la iglesia como tú. Si hubiera más curas en la iglesia como tú, yo iría a misa los domingos, creo. De veras te lo digo. Un cura inteligente, moderno, que además no defiende los dogmas anticuados de la iglesia. Es fantástico. Yo creo que los tiempos de hoy, Jaime, están invitando para ser más amplios. Hay mucha gente que necesita sacerdotes que realmente sepan escucharlos. Lástima que aquí los tiempos no son tan amplios porque Jimena me está marcando el tiempo hace rato. Y te has mandado conmigo tres bloques. Bueno, yo aperecía yo que tú ya te has mandado conmigo. Ahí nomás. No me he mandado ni me voy a mandar. Muchas gracias por venir y nos veremos donde la vida nos reúna. Yo creo que siempre hay motivos para juntarnos. Tú ya sabes dónde estoy yo. Y tú también sabes dónde puedo encontrarme. Yo, bueno, ahora ya tengo noticias. No, el hogar de Cristo también es tu casa, de verdad. Es tu casa, el hogar de Cristo. Es tu casa de todos los que realmente quieren encontrar un motivo para ayudar. Yo ahí haré mi contribución. Y Jimena, espero que tú también. Mucha risa y tienes que contribuir. Mucho jajajando ahora que pongas. Mucho jajaja. Y el público también. Por favor. No, ahora pasa la colecta a todos. Gracias, sombrero. Gracias por venir. Jaime, si permites, Dios te bendiga. Eso es todo. Hombre, muchas gracias. Dios te bendiga. No sé si merezco ese gesto de diferencia. La bendición de Dios es para todos. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para el Padre Martín. Regresamos después de la pausa con alguna sorpresa que Jimena está planeando malévolamente. Pero creo que va a venir, no sé si ahora o después, el Padre Maritín. No te molesta, ¿no? Suerte mañana con la cena del hogar de Cristo. Gracias. Regresamos enseguida.